y con el último conflicto que hubo pues dado como resultado de las movilizaciones sociales del movimiento indígena y el gobierno nacional se hizo pues imperativo la negociación y allí entraron varios actores finalmente la mediación que la realizó la iglesia católica consideró llegar un acuerdo y con eso poner cese a los cierres de las carreteras que durante 18 días habían bloqueado el paso el territorio sobre todo en la sierra y costa ecuatoriana para la venta de productos abastecimiento de combustibles y sobre todo que literalmente dejaron a la gente sin poder realizar sus labores diarias con lo cual pues se añadieron más pérdidas a una grave crisis económica que estamos viviendo pero muchos se preguntan cómo se manejó este proceso de negociación si acaso se pudo haber evitado aquello y es que las conversaciones entre el movimiento indígena y el gobierno nacional comenzaron desde el mismo año pasado cuando el nuevo presidente de la república guillermo lazo asumió el poder y hay opiniones dispares de que el gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo pero la parte contraria dijo que el gobierno sencillamente nunca dialogó que sólo escuchaba le daba su posición y que de esta manera pues se llegó a este punto de desacuerdo de rompimiento que llegó a los extremos que lamentablemente hemos estado viviendo pues el pasado mes de junio como se gestiona justamente el manejo en los conflictos en el manejo de una crisis social crisis social que ha sido pues de alguna manera cautizada desmejorada por situaciones que nos trajo la pandemia terremotos inflaciones por las incluso conflictos armados que se están llevando a cabo pues el día de hoy en el sector del viejo continente para hablar sobre este importante tema pues nos vamos a conectar con patricio rivas él es docente de la escuela de seguridad y defensa del ian del instituto de altos estudios nacionales este es el tema del día de hoy la importancia de la gestión de los conflictos en el manejo de la crisis social sean bienvenidos todos a una nueva edición de su programa portadas buenos días patricio bienvenido a portadas hola qué tal buen día le agradezco la invitación y le agradezco a portadas la oportunidad de poder platicar sobre algo tan tan candente tan urgente y tan decisivo como el tema de los conflictos muchísimas gracias patricio por estar con nosotros este día y patricio y justamente tocando al tema de la importancia de que haya pues personas preparadas para resolver estos conflictos aquí se habla que en el clima político que se vive en el ecuador básicamente esas mesas de negociaciones terminan en lo contrario para los que fueron convocados los actores es decir en vez de llegar a acuerdos terminan en discusiones terminan en discursos beligerantes el uno contra el otro y en el caso de lo que sucedió entre el movimiento indígena y el gobierno nacional veíamos desde el año pasado que todas estas mesas de negociación patricio no terminaban a borranca de un lado los delegados del presidente de la república decían que ya se estaban llegando a acuerdos pero en la orilla contraria el movimiento indígena decían aquí no hemos firmado nada aquí no hemos llegado a acuerdos realmente tuvimos a las personas idóneas que pudieran mediar dentro de esta conversación para que no hubieran llegado conflictos y que a la postre llegaron el pasado mes de junio que llevaron a detener al país durante más de 18 días tenemos gente realmente relevante y preparada académicamente para poder generar este este tipo de conversaciones saludables y que las partes en conflicto no llegan a estos extremos mira una de las labores del instituto alto de estudios nacionales que la universidad de posgrado del estado ecuatoriano es justamente eso y quien hace eso desde la desde el instituto alto de estudios nacional en nuestra escuela de seguridad y defensa tenemos una maestría en conflicto negociación y paz a nivel latinoamericano que ha resultado profundamente exitosa en la en el ciclo pasado ahora bien aterrizando en el en el punto que tú sitúa la la conversación yo te diría que hay un tema de contexto y esto siempre aparece como tan lejano tan etéreo y no lo es hay un tema de contexto en los últimos dos años a escala internacional que ha sido de agudización de los conflictos uno podría encontrar décadas en el mundo donde los conflictos se ablandan o se morigeran y otra en que se agudiza ahora estamos en un ciclo de agudización de los conflictos a escala internacional resultado de el de la COVID que ha tenido un impacto laboral pero también un impacto en la psicología social de los países hay hay una mayor irritación psicosocial en los procesos políticos hoy día tú recordarás que el día de ayer asesinaron a uno de a uno de los militantes de uno de los partidos que va a las elecciones en brasil en medio de las cámaras virtualmente estamos viviendo una situación compleja y la COVID tiene efectos múltiples y en segundo lugar se agrega ahora de manera más aguda porque más dramático también los resultados la guerra de ucrania que va a impactar en lo relativo a américa latina particularmente en algunos productos de exportación y en el y en el encarecimiento de algunos productos de importación pero particularmente del rango de los alimentos si tú miras esos dos factores lo que ha ocurrido y la manera en que en que se sitúa la realidad guatoriana en ese contexto ha estado marcada por lo que tú ya describiste con bastante rigor por el conflicto entre el gobierno y el movimiento indígena ahora yo creo que la solución con independencia que se alargó que es un tema que siempre se analiza en los conflictos el tiempo de duración con independencia que se alargó la constitución y el acuerdo en establecer mesas de diálogo es un inmenso paso adelante no es un paso menor las mesas de diálogo frecuentemente son mesas donde los actores tienden a repetir los libretos con los cuales llegaron eso está estudiado o sea los actores no no van a llegar con un libreto en blanco a la mesa de diálogo pero justamente ese ese proceso de conversación va acomodando a los actores a un tercer relato que no es con el que llegó el uno ni el dos sino el que sale de las mesas entonces lo importante aquí es que los mediadores y tenemos en ecuador en este caso excelente y magnífico mediadores hagan y cumplan esa función que no es para nada fácil de ir construyendo sobre los acuerdos es difícil pedirle a los actores que no 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 reinciden en sus líneas argumentales porque eso los constituye como actores si no no estarían ahí pero no es tan difícil en el transcurso del tiempo que ellos vayan construyendo una visión común aquí se abre un ciclo que va a demostrar la consistencia y visión global yo te diría visión país del conjunto de los actores implicados en las mesas de negociación y diálogo patricio por aquí resulta un poco inquietante la pregunta que te voy a hacer vamos a hacer un corte pero vamos a dejar esta pregunta abierta realmente hay una verdad hay un verdadero existe un unas verdaderas ganas del gobierno nacional de resolver el problema porque mientras en los medios de comunicación y en estas reuniones le dice al movimiento indígena que ellos quieren llegar a un acuerdo que quieren hacer las paces que quieren salir adelante en conversación con los diferentes grupos sociales al mismo tiempo y paralelamente se están encauzando y judicializando pues justamente las personas que participaron en las últimas manifestaciones contento con esto el propio presidente de la república está manifestando que dichos grupos con los cuales están conversando y negociando han sido favorecidos o han sido en este caso alimentados con dineros que vienen del narcotráfico en otras palabras le está diciendo literalmente que ya son delincuentes esto podría ser aceptable dentro de un proceso de negociación y de resolución de conflictos acaso no esto no podría llegar al rompimiento de estas negociaciones y confrontar aún más a estos dos actores pero esto lo conversaremos después del siguiente corte sigan en nuestra sintonía porque ya volvemos con ustedes la importancia de la gestión de conflictos en el manejo de la crisis social realmente en el ecuador se están manejando estos conflictos de manera honesta y sobre todo con personas que hayan sido preparadas para que los mismos no se recrudezcan el día de mañana no tengamos los mismos conflictos en los paros los cierres de carreteras que tanto daño hacen a todo el país o escribir sus opiniones sus impresiones o testimonios a todas las redes sociales de prensa se iba ya te ve lo pueden hacer a través de las redes sociales que tenemos en facebook youtube twitter instagram tiktok la red social beca incluso el whatsapp o también el telegram continuamos en un instante una decisión puede cambiarlo todo es una acción que te cambia para bien pero porque sigues pensando una y otra vez este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor decidir que para ti todavía no es suficiente decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido decidir continuar por tu vida y la de él decidir que tú lo vas a lograr porque para ser más tienes que decidir hacerlo utpl decide hacerlo decide ser más gracias por continuar en nuestra sintonía estamos conversando con patricio rivas él es docente de la escuela de seguridad y defensa del instituto de altos estudios nacionales y hablando con él sobre la importancia de la gestión de conflictos en el manejo de la crisis social y patricio y estábamos conversando el contexto de lo que hemos vivido aquí en los últimos en las últimas semanas en el ecuador este paro de 18 días que confrontó a los indígenas con el gobierno nacional ahora están sentados en las mesas técnicas tratando de llegar a acuerdos que ojo tienen un tiempo máximo de 90 días porque caso contrario a ello dice el movimiento indígena volverían a tomarse las carreteras volvería a llevarse el conflicto y otra vez a cautizar el país ya quiere que se llegue a acuerdos pero realmente hay un verdadero interés un real interés del gobierno de llegar a estos acuerdos porque el gobierno nacional ahora a través del primer mandatero está diciendo que ellos han sido financiados por narcotraficantes que les han dado más de 15 millones de dólares realmente esto no podría por nos podría resquebrajar este proceso de paz y sobre todo de acuerdos con el movimiento indígena mira yo creo que un momento así en términos globales desde una visión académica los académicos tenemos la dificultad de que vemos las cosas a veces con cierta distancia formalista y tenemos la ventaja de que tenemos una masa de datos para poder opinar no entonces esa masa de datos yo te diría la historia de los últimos 20 años en américa latina de conflictos yo creo que si uno escucha las palabras del ministro de gobierno ministro francisco jiménez y escucha la palabra de las autoridades hay una voluntad la palabra de las autoridades hay una voluntad de que los académicos hay una voluntad de las autoridades por simplificar por simplificar enormemente casi toscamente el modelo ambos actores van a estar opinando de muy distinta manera hasta que no se cierran los acuerdos con líneas argumentales que de alguna forma y en algún grado pueden herir la susceptibilidad del otro actor que es lo que importa acá lo que importa es que lo que es lo que ocurre en la mesa de diálogo o sea la centralidad político moral de la mesa de diálogo es el factor fundamental y pueden pasar muchas cosas por fuera yo estaba en proceso de negociación inclusive de paz en conflictos armados pueden pasar muchas cosas por fuera pero mientras los actores que están sentados con los mediadores que eso es bien bien esencial se mantengan apegados a lo que ahí ocurre el acuerdo en mi opinión va a resultar porque por fuera van a pasar muchas cosas y por fuera van a van a opinar mucho muchos comentaristas muchos actores políticos muchos actores religiosos del ámbito de la economía el ámbito de la política internacional que son elementos que hay que tener en cuenta pero no son relevantes para conversar lo que te quiero decir es como dibujando de no así como vamos al tema es que si tú y yo estamos negociando y unos terceros o cuartos o la prensa o los medios de cualquier naturaleza incluidos la universidad opinan haciendo un cierto tipo de línea argumental que debilita el trabajo en las mesas el rol de las mesas es obviar eso yo sé que es difícil por eso las conversaciones de paz son complejas pero se logra yo lo he visto y se logra ahora pero colgándome también de la reflexión más de fondo de tu opinión no hay otra posibilidad sino el acuerdo cuando uno parte de ese principio de la única posibilidad que tenemos es el acuerdo la conversación donde uno negocia nadie va a una mesa pensando que se va a llevar el 100% de los logros nadie eso no se logra pero saber que sacrificó ahora que postergo y desplazo para mañana que es lo esencial para mí tratar de entender sabes que esto viene bien significativo tratar de entender la lógica del otro como el otro está mirando la realidad es esencial los países son proyectos que jamás dejan de construirse las naciones y los países están todos los días rehaciéndose y se rehazan alrededor de unos grandes acuerdos hay uno implícito la constitución que siempre está ahí las leyes pero son acuerdos pero también hay este tipo de acuerdo que permite salir de los entrampamientos que han llevado a crisis vamos hemos visto en américa latina crisis de todo tipo pero esencialmente la que vincula lo social con lo con lo económico y en este caso el gran factor indígena la hace más compleja que otras que yo he visto porque aquí concurren tres factores distintos y la sensibilidad es que despierta una un tipo de de realidad como esa es muy muy fundamental o sea que te lo pongo en un ejemplo de pronto llegamos súper rápido a temas reivindicativos de carácter económico de pronto llegamos muy rápido a acuerdos de carácter político pero de pronto alguno de los actores se siente tocado en su sensibilidad que alude a la dignidad y eso se te debilita entonces aquí el cuidado que hay que entender que estamos hablando no desde universos distintos pero desde culturas que tienen su singularidad eso se ha logrado algo que resulta preocupante de comprobarse que por ejemplo de estas acusaciones de vínculos con grupos de narcotraficantes sería un legítimo el uso de estas herramientas de negociación el y si la pregunta de importancia de aquí es lícito negociar con alguien que estaba vinculado con grupos delictivos con grupos criminales se podría continuar con una negociación bajo esos términos es que no tienes que ponerte en esa situación tienes que salir de ahí porque porque tratándose de un tema de un ilícito es la justicia la que tiene que verificar o no entonces frente a un planteamiento así tú dices estamos sentados a la mesa porque queremos llegar a acuerdos o sea olvidemos esto olvidemos lo que dicen nuestros sectores porque hay mucha gente opinando pero mucha y vámonos al centro a lo que nosotros nos convoca si nosotros 90 días salimos con un mínimo de acuerdo siempre son líneas mínimas lo que llaman los negociadores la línea de base hay una línea de base esto es lo que logramos en 90 días y dimos un paso para todo nuestro país para adelante para salir del cerco eso ya mira ese argumento final que se va que que tú pones en 10 minutos en la prensa después de 90 días eso opaca y supera cualquiera herida que haya quedado en el camino y dentro de este contexto ya hablando y regresando a la parte académica que es la que más te compete patricio tú como docente de la escuela de seguridad de la escuela de seguridad del instituto de altos estudios nacionales ustedes ofrecen también esta oferta académica valga la redundancia justamente para que la gente se prepara en nuestro país y pueda pues resolver este tipo de conflictos que a la postre podrían resultar imposibles para una persona que no tenga estas experticias cuáles son los alcances de este programa de estudios de esto y mucho más vamos a conversar después del siguiente corte así que sigan en nuestras cinco días porque ya regresamos para ver saludamos a todos nuestros amigos televidentes que diariamente se conectan a cada una de las ediciones de su programa portadas que nos sintonizan desde las ciudades de quito guayaquil portoviejo manti barra y loja pero también un enorme abrazo y saludo fraterno a sus amigos televidentes que nos están analizando desde los estados unidos de norteamérica perú méxico españa colombia argentina y también desde el norteamérica muchas gracias por confiar en este espacio no 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 Y en www.prensa.es Mag Audio Revista Gracias por seguir en nuestra sintonía Y Patricio, le decía antes del corte El Instituto de Altos Estudios Nacionales Ofrece también En este caso, experticias para personas Que quieran aprender cómo resolver Estos conflictos, conflictos como los que hemos Vivido actualmente y que Sobre todo nos hacemos la pregunta ¿Esto es una oferta nueva académica Para tratar de preparar A nuestros funcionarios A justamente intervenir en este tipo de situaciones Que a veces pueden llegar a provocar Convulsiones sociales tan grandes como la del último Paro? ¿Eso es lo que se está Ofreciendo a ustedes a través de aquello? ¿O simplemente es un complemento a profesionales Que ya existían aquí en nuestro país? Mira La maestría que nosotros estamos ofertando La comenzamos hace más de un año Ha tenido un éxito inmenso Tenemos diplomáticos Tenemos dirigentes sindicales Tenemos militares Tenemos políticos Tenemos autoridades locales A nivel latinoamericano La hacemos online Dura un año Es una maestría hecha y centrada En la lógica de resolución De los conflictos Ahora ¿De dónde sacamos el material? Yo te diría Básico para construir una maestría Que es única en América Latina Lo que me ha ido Algo parecido en Colombia Pero no hay en otro lado Incluso Alumnos colombianos Se van a incorporar ahora También a nuestra maestría Sacamos el material básico Del análisis de los conflictos O sea No nos hemos querido Podríamos haberlo hecho Habernos ido por una línea Más académico-teórica Nos hemos ido por una línea Académico-práctica Entonces Hemos analizado Conflictos a escala mundial De muy distinto tipo Conflictos mineros Conflictos por la tierra Conflictos por el agua Conflictos por la paz Conflictos sociales Como el que estamos platicando ahora Y político Conflictos internacionales O sea Todo lo que tiene que ver Con el concepto de conflictos Hemos clasificado Muchos conflictos Y hemos inferido Ciertas conclusiones globales Y esas conclusiones globales Las hemos alimentado Por supuesto Desde el campo teórico-académico Pero ¿Qué es lo que nos interesa? O sea ¿De dónde partimos? Y tú lo señalabas Muy bien al principio Partimos de un mundo conflictivo Cada vez más conflictivo O sea El conflicto La maestría en conflictos Negociación y paz Se configura hoy día En Ecuador Y en América Latina En mi opinión Del punto de vista académico Y profesional Porque esto está abierto A todos los profesionales Se configura como una De las maestrías más decisivas Probablemente En este año En el curso del desarrollo De las propuestas De las grandes propuestas Universitarias Nosotros tenemos Una responsabilidad Que no podemos Soler Jamás Que somos la universidad Del estado O sea Tenemos que pensar No solamente Desde el ángulo De las circunstancias Inmediatas Sino del estado Proyectar la realidad Ecuatoriana De aquí a 20 años Y pensar Cuáles son los conflictos Que van a ir emergiendo Y cómo darle solución Antes que Antes Que se precipite Y si se precipita Cómo darle salida Eso exige Eso exige una mirada También país Eso exige una idea De cómo se construye Una cultura de paz Que no es fácil Una cultura Del diálogo Del respeto Que tiene que estar Alimentada profundamente Y tú lo estás haciendo En mi opinión Magníficamente bien Con este programa Tiene que estar alimentada Por una cultura De la conversación Donde uno Trata de entender Que está diciendo El otro Eso Eso Es el elemento Quizás Más decisivo Del futuro de un país La posibilidad De dialogar El diálogo Es la base De todo nuestro Patricio Y el éxito de esto Justamente depende De los resultados Ustedes Académicamente Con este estudio Que han hecho De diferentes conflictos Que han sucedido No solamente A nivel de la región Sino a nivel mundial Y que lo están aplicando Para dar esas experticias A quienes se quieren especializar En la resolución de conflictos ¿Cuál es el nivel De éxito Para una persona Que ha sido preparada Académicamente Para este tipo De intervención Mira Hemos tenido Voy a usar Una muestra inmediata Hemos tenido Bastante éxito Conversaba Con un diplomático Latinoamericano Que está trabajando En un modelo De conflictos Que son En un análisis De los modelos De conflictos Que emanaron De nuestra maestría Él ya está terminando Yo le dirijo La tesis Es que él está Analizando Las causas De De la De la construcción De una política De paz En Colombia O sea Todas las dificultades Que hubo que vencer Donde todos los actores Tenían una gigantesca Masa de argumentos Probablemente no igualables Pero tenían Y eso se está logrando Entonces Lo que tú ves Que estos profesionales Están en condiciones De pararse Frente a un conflicto Entender Qué es lo que se discute En un conflicto Cuáles son las líneas Intransables Según los actores Cómo logro Que esas líneas Se bajen Cómo logro Abrir un tiempo De diálogo Cómo logro Después del tiempo De diálogo Llegar a un acuerdo Cómo logro Después los acuerdos Que los acuerdos Se cumplen Qué ocurre Cuando no se cumple Un acuerdo Es trágico O es grave O se puede resolver Cuando se han cumplido Todos los acuerdos Pero aún así Existe la tensión Social Política O incluso Conflictos culturales Cómo le doy Cabida A la paz Ya no como Como un extinguidor Que llega a apagar El fuego Sino como un camino Pavimentado A partir de la cual Tú vas transitando Sabiendo que vas a tener Nuevos conflictos Nuevos Y probablemente otros Que ni siquiera Te has imaginado Pero lo que importa En el aprendizaje Es cómo los vas resolviendo O sea La sociedad existe Porque hay conflictos Yo sé que estoy diciendo Algo que puede sonar Contra natura Pero es así ¿Por qué existe el derecho? ¿Por qué existe la ley? Porque la gente Tiene intereses distintos Y tiene que negociar Una libertad para todos Una prosperidad para todos Entre otros factores Por supuesto Entonces sí Hemos tenido Con los militares Hemos tenido Con altos funcionarios De Estado Pero también a mí Me interesa mucho Pensando en Ecuador Con todo el amor Que tengo por Ecuador Me interesan mucho Los dirigentes locales ¿Sí? A nivel de las parroquias A nivel de las provincias A nivel de los territorios Porque ahí ocurre La política cara a cara ¿No? Ahí ocurren Aquellas cosas Que de pronto Con el correr del tiempo Se transforman En algo O muy grave O muy maravilloso Patricio ¿Qué tan fácil es Para una persona La política cara a cara En participar Justamente En este programa De estudios De posgrados ¿Cuáles son los requisitos Mínimos? Y sobre todo ¿Pueden participar De lo que te estoy escuchando Personas de cualquier País latinoamericano? Claro Claro Mira El requisito mínimo Es que haya cumplido Que haya sacado Su tercer nivel ¿Sí? En cualquiera de las universidades Latinoamericanas Ese es el único requisito Y nosotros tenemos Bastante en consideración Porque estamos en el siglo XXI Donde el concepto Universidad y Academia Ya no es del XIX Ni el XX Donde la gente Solo se dedicaba a estudiar ¿Sí? Nosotros tenemos en consideración Que aquí La mayoría No En rigor Todos Los que llegaron A la corte pasada Trabajaban Entonces Nos preocupamos De reforzarlo De tener tutoría De ir dotándolo Del instrumental Teórico Analítico Para que ellos Saquen adelante Su maestría O sea Ponemos nuestros profesores Al servicio De las necesidades De nuestros alumnos Porque así se trabaja En el siglo XXI En el siglo XXI Yo estudié Y solo estudiaba En el siglo XXI Tú estás teniendo Un montón de otras actividades Entonces Hay que ir adaptándose Sin dogmatismo Porque lo que importa Es que Saque Un nivel De formación Suficiente En los términos Que ya te dije Y haga un artículo Científico Al final Que es un texto Breve Pero es un texto Que requiere Que él ponga en juego Todo lo que aprendió ¿Sí? En un artículo Te estoy hablando De un texto breve Que es breve 20 páginas 25 páginas Pero él pone Pero él pone en ese texto Toda su alma académica Y de saber Y eso lo dota Del proceso De reconocimiento De la maestría ¿Cuántos expertos En resolución De conflictos Está generando Justamente Esta propuesta Académica Desde el Instituto Del Instituto De Altos Estudios Nacionales Aquí en nuestro país? En esta corte Estamos En esta corte Estamos Aproximadamente Con Con 18 Y yo creo que Ahora vamos a llegar Vamos a duplicar Ese número Porque tenemos Ya muchos interesados Tenemos una lista De interesados Bastante larga A nivel latinoamericano ¿No? Claro El número más dominante Y determinante Del ecuatoriano Pero Tenemos interesados A nivel latinoamericano Te pongo otros casos El tema Del narcotráfico De la droga El tema De la violencia juvenil Que nos está analizando Se analiza mucho En términos jurídicos Policiales Pero no tanto En términos culturales Aquí hay un cambio Generacional Inmenso Con otros valores Otra mirada Otra Otra sensación Para pararte Frente a la vida Que nosotros Los adultos Tenemos que entender Entonces Dentro del concepto Visto de conflicto Caben muchas variables ¿No? Tanto las que tú mencionas Como las que yo Tenuncio muy rápidamente Los conflictos Los conflictos Vecinales Hablábamos ahora Hace poco Con alguien de eso O sea Los conflictos De los barrios ¿Cómo tú vas Incorporando lógica A partir de que Las autoridades Estén dotadas De un mínimo De manejo Porque cualquiera De los profesionales Que salga De esta maestría Podrá replicar En sus territorios En sus trabajos En sus instituciones Este aprendizaje Incluso nosotros En esos particulares Estamos dispuestos A darle seguimiento A aquellos que quieren Implementar En términos prácticos Estas políticas De conflicto Negociación Y paz Una vinculación Directa Con quienes Estén participando De este De este De este proceso Justamente Académico Para aprender A resolver conflictos Que como tú mismo Lo dices No solamente Son entre gobiernos Sino que pueden Funcionar en cualquier Ámbito local Provincial O incluso Entre países ¿No? Sí Efectivamente Patricio Te agradecemos El tiempo que nos has De hoy Estaremos muy atentos De esto Porque Básicamente En el clima De lo que estamos Viviendo actualmente No solamente aquí A nivel nacional Sino a nivel mundial Realmente se ve Pertinente La resolución De conflictos Que aparentemente Están naciendo Justamente Por las innumerables Necesidades Que estamos teniendo Y sobre todo Por la inmediatización De todas estas necesidades Que están provocando Que la gente Comience a perder La paciencia Y quieran resultados De un día para otro Ese es un punto Súper clave Que tú acabas de decir Estamos en un mundo Donde la gente No tiene Las ganas De esperar Y eso te cambia El clima Sobre el cual Se negocia Hay que ser pacientes Pero sobre todo Hay que saber Cómo mediar En estos problemas Para que los mismos Encuentren soluciones Comunes Para ambas partes En conflictos Efectivamente Seguir Teniendo su vida Normal A pesar De los innumerables Problemas Que vamos a tener Que seguir enfrentando Muchísimas gracias Por tu tiempo Patricio Esperamos tener Tu presencia En este mismo programa En un futuro próximo Para tocar estos temas Tan importantes A los cuales No le hemos dado El debido seguimiento Un excelente día Cuenta conmigo Cuando quieras Te agradezco mucho La oportunidad Muchísimas gracias Buen día